Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Datos Personales se reservaron a opinar con respecto a la injerencia del gobernador de Oaxaca para designar al nuevo comisionado de este organismo autónomo. Mira, al respecto no tengo nada que opinar, considero que esta es una decisión soberana que debe adoptar el Congreso y solo esperar que los mejores perfiles se seleccione dentro de los mejores perfiles. No tengo ninguna opinión que dar al respecto. Abraham Soriano Reyes, actual comisionado de este organismo, quien concluye sus funciones el próximo 1 de septiembre, delegó esta responsabilidad al Congreso del Estado. Ellos, dijo, son los únicos competentes y responsables para elegir al nuevo comisionado o comisionada. Bueno, mira, yo te voy a comentar algo y quiero ser muy objetivo en este tema. Realmente el proceso de selección que se está llevando a cabo para el comisionado o comisionada que va a quedar en el lugar que yo dejo es un proceso inherente y que solamente le compete a la 63ª legislatura en el Estado. A ello les compete a las comisiones evaluar los perfiles y, por supuesto, decidir en su momento quién será el que ocupe este cargo respecto de tu pregunta muy concretamente. Y te tengo que decir con todo respeto que, la verdad, mi opinión no sería un factor. Lo que más cuenta es lo que decida el Congreso de nuestro Estado, porque ellos son los que, al final de cuentas, eligen al comisionado. Y también comentarte que nosotros, como instituto, nos hemos mantenido totalmente al margen del proceso de selección. Mis compañeros comisionados Juan Gómez Pérez y Francisco Álvarez Figueroa estarán esperando la decisión del Congreso, que sabremos que será la más atinada. Aseguró que ellos, como comisionados, se han mantenido al margen y no tienen injerencia para opinar y señalar sobre estos temas. En mi punto de vista, yo te podría decir que cualquier ciudadano tiene derecho a participar en el proceso de selección y tomando en cuenta, más que nada, que la convocatoria del Congreso, hasta donde yo sé, es una convocatoria abierta, es decir, no tiene una convocatoria que imponga una limitante a determinados servidores públicos, funcionarios públicos o ciudadanos, inclusive, ¿no? Profesionistas, académicos, es decir, es una convocatoria abierta porque, inclusive, los parámetros de la Ley General de Transparencia, la doctrina y los tratados internacionales tomarían como discriminatorio el hecho de que no concurse cualquier persona que aspire, sea o no sea funcionario público, eso es lo que yo te podría decir. Bueno, el perfil, por lo general, es que está aperturado a cualquier profesionista para que sí se garantice su derecho humano a participar y, por supuesto, porque la reforma del 2014 sí lo estableció y que prácticamente tenga cierta experiencia o trayectoria en los temas de transparencia y en la función pública también. Y es que a través de diversos medios de comunicación, se ha criticado que esta designación se encuentra plegada de recomendaciones de priistas y nexos con el gobernador Alejandro Murat, tal como lo evidencian documentos y fotografías en poder de MVM Televisión, lo cual pone en tela de juicio una clara rendición de cuentas. Y es que entre los 13 posibles candidatos figura Raúl Palomares, actual subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de Contraloría, propuesta del contralor de Alejandro Murat, Jesús Ángel Díaz Navarro. Y es que la llegada de este personaje deja mucho que desear en la autonomía, principalmente por ser un colaborador de 10 años del gobernador. Otro de los personajes es María Antonieta Velázquez Chagoya, actual directora de transparencia en el Congreso y ahijada de bodas de Alejandro Murat y Nojosa. Con información de MVM Televisión.